En esta ocasión nos trasladamos a aquel 22 de marzo de 1998, cuando el Palo Grande se vestía de blanco para ver ganar al Once Caldas 2x1 ante el Atlético Huila por la novena fecha del torneo colombiano. El Once Caldas, transcurridas ocho fechas del torneo profesional colombiano, acumulaba 15 puntos de 24 posibles y se consolidaba en la parte alta de la tabla. El 22 de marzo de aquel año recibían Palo Grande al Atlético Huila por la novena fecha del certamen. Hay dos imágenes del tenor. En la zona medular el técnico Javier Álvarez ponía en la cancha al caldense Ancízar Valencia, Alexander Elpillo Lemus, Arnulfo Valentierra y Jorge Las Salsitas Alcedo. En el frente de ataque Edwin Arturo Congo y el goleador histórico del fútbol colombiano Galvan Rey. Los primeros minutos del partido mostraban a un Atlético Huila ofensivo que no venía a especular a Manizales y buscaba el arco defendido por Juan Carlos Henao. Poco a poco el blanco comenzaba a despertar y a inquietar el arco rival por intermedio de Sergio Galván, que remataba por encima del horizontal al minuto 13 de la primera etapa. Minutos después el poeta de la zurda comenzaba una acción por el costado de Oriental para juntarse con Congo que de taco se la daba a Galván. El argentino después lo dejaría en posición de gol, pero la acción desafortunadamente se iba por encima de los tres largueros. Al minuto 15 del primer episodio Galván Rey ejecutaba un tiro de esquina que cabeceaba a Pacho por onda y que el arquero Pita Mosquera casi de milagro la sacaba del ángulo de su portería. Al minuto 23 de la etapa inicial otra vez el surto, el gran Arnulfo habilitaba a Congo que ante el error del defensor lanzaba un centro en el cual el arquero de los huilenses se iba a sobrar y le quedaba la salsita para el primero, pero el remate se iba a la fila 3 y el puesto 2.34 de la tribuna sur. El partido se animaba, se empezaban a calentar los aficionados en las gradas esperando el primer tanto del compromiso. Contento Cardona recuperaba el esférico en el centro del campo y arrancaba la gacela Congo. Al verse acorralado por los tres rivales le entregaba a Edison que comenzó y terminó la jugada, solo tendría que esperar unos minutos para poder celebrar. Se iniciaba la segunda mitad del compromiso entre blancos y opitas, jugaba mejor el once pero no concretaba las oportunidades creadas, hasta que al minuto 55 Edison con Tento Cardona abría la ruta del triunfo después de un rebote de Lincoln Mosquera ante un tiro libre de Arnulfo. Seis minutos después la gacela, como era conocido, Edwin Congo ponía el 2 por 0 para el once. La visita no tardaría para descontar por intermedio de Jorge Sandoval de tiro penal. Esta anotación era la primera que lo convertían en su patio a Once Caldas en el 98, después de cuatro fechas como local. Con esta victoria el once sumaba 17 puntos de 27 posibles e iba consolidando su juego en cada plaza del país. En esta ocasión nos remontamos a aquel 15 de marzo de 1998 cuando el once Caldas jugaba con todas sus figuras ante el Atlético Nacional en un partido que terminaba 2 por 2 en el Atanasio Girardot. En esta ocasión el once Caldas visitaba al Atlético Nacional por la octava fecha de la Copa Mustang en el Atanasio Girardot. Los verdolagas ponían en cancha todas sus figuras, Herman Elcarepa Gaviria, Tuma Rueda, Alex Comas, Miguel Caleros y Neider Morantes. El blanco por su parte salía al terreno de juego con su nómina base, Enao, Foronda, Velázquez, Valentierra, Salcedo, Congo y Galván Rey. Comenzaba el compromiso entre verdes y blancos con más de 25 mil aficionados en las tribunas. El cotejo se tornaba muy disputado en la mitad del terreno en los primeros minutos y con pocas llegadas para ambos bandos. Al minuto once del primer episodio, Congo en una jugada individual, desequilibra entre los defensores paisas y Miguel El Choucalero no tiene otra opción que cometerle penal. El juez le muestra la cartulina roja por esta infracción. A la ejecución, el maestro Arnulfo Valentierra. En el arco Hugo Tuberquian, reemplazo de Calero. Los verdes completaban más de 300 minutos sin recibir gol en su estadio, hasta este cobro de tiro penal, que con la clase que le caracterizaba al ocho la mandaba al fondo de la red para el uno por cero al minuto quince del primer tiempo. Nacional poco a poco se iba acercando al arco defendido por Juan Carlos Henao, por intermedio de Neider Morantes y Carlos Castro, los jugadores que más inquietaban la cabaña del blanco. Pero el once aprovechaba al hombre de más que tenía en el gramado del Atanasio y le empezaba a dar manejo al balón. Nacional se veía maniatado en su estadio y empezaba a recurrir al juego fuerte. De esta manera, Herman, el carepa Gaviria, se iba expulsado por doble amonestación al minuto veintiocho. Dueño y amo del partido, el albo buscaba el segundo tanto de la tranquilidad. En pocos minutos, más de tres llegadas consecutivas, ponían nerviosa toda la hinchada verde que veía como el once se deleitaba jugando en su campo. De esta manera, terminaba el primer tiempo con marcador de uno por cero a favor del blanco amado de Colombia. El equipo caldense comenzaba el segundo episodio con un ritmo demoledor. Fue tanta la presión ejercida por los dirigidos por Javier Álvarez, que Jorge Salcedo ponía el segundo a pocos minutos de la reanudación del encuentro. Cuando el once buscaba el tercer tanto, apareció una genialidad de Alex Comas, que de taco habilitó a Neyder Morantes para el 2x1 al minuto 59. Sergio Galván Rey, un jugador individual casi líquida al partido a favor de los de Manizales, pero en la réplica de Nacional apareció otra vez Neyder para poner el 2x2. A pocos minutos de terminar el mejor encuentro de la fecha, Galván Rey estrellaba un balón en el horizontal y después desperdiciaba una opción de gol clara, lo que hubiera significado los 3 puntos para los de Manizales. El compromiso terminó 2x2 en el Atanasio, con una unidad para los blancos que acumulaban de esta manera 15 puntos de 24 posibles y se consolidaban en la parte alta de la tabla. Con el patrocinio de Aguardiente Cristal Tapazul, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El once caldas, fecha tras fecha, se consolidaba en la parte alta de la tabla, cuando visitaba al Unicosta y derrotaba al equipo costeño 2x1 en el Metropolitano de Barranquilla. En esta ocasión nos remontamos al 19 de abril de 1998, cuando el once caldas se enfrentaba en condición de visitante al Unicosta por la fecha 14 de la Copa Mustang. El equipo blanco amado de Colombia venía a derrotar en penales a millonarios en Palo Grande. Con algunos cambios en la titular, los albos salían a buscar los 3 puntos frente a los costeños en el Metropolitano de Barranquilla. En las primeras acciones del compromiso, el once se tomaba confianza poco a poco en el metro. La primera notación casi llega en un desborde de Galván y la aparición de Josep en Varga, que le faltó poco para conectar de cabeza. Los locales querían hacer respetar su casa y buscaban el primer gol con llegadas de balón parado y de contragolpe. Como era habitual, el once se hacía dueño y amo del compromiso. El famoso tiquitaca se veía en la cancha de los barranquilleros que no descifraban cómo evitar el manejo del balón que ejercía el blanco. En la primera etapa, estos dos equipos no se hacían daño y se iban a los vestuarios con empate a cero goles. A los cinco minutos, en un balón recuperado por Pacho Foronda, que salía jugando y se la entregaba a Josep en Varga, que desbordaba por el costado de Oriental y Galván en posición de gol anotaba por encima del canserbero José María Paso. Los locales buscaban el empate desesperadamente, pero Juan Carlos Senao tuvo una tarde de las que acostumbraba a tener sacando de todo y empleando liderazgo en la cancha. Faltando pocos minutos para que se acabara el partido y después de un gran manejo del once de visitante, apareció una genialidad entre los socios. Sergio y Arnulfo, que empezaba desde un tiro de esquina. Galván cobraba y se la daba a Alex Padilla, de gran participación, que a un toque se la devolvió al colombo argentino que buscó a su socio, que hizo lo que nadie esperaba, un taco hermoso, que dejó a Sergio solo para el segundo y liquidara el cotejo a favor de los manizalitos. El descuento del Unicosta llegó al minuto 90, pero no fue suficiente para que el once no se llevara en su maleta los tres puntos para manizales. Dentro de ocho días los esperamos para el once Caldas 2, Medellín 0 por la fecha 15 de la Copa Mustang. Con el patrocinio de Aguardiente Cristal Tapazul, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud.